Sexta generación de CRM, evitar el error, manejo de las amenazas, que no lo corra, manejo del error, ¿me entiendes? Para evitar el error tengo el manejo de las amenazas, para manejo del error, abajo, manejo del estado indeseable de la aeronave, que es como... ¿Qué es la mar de aeronave? No lo tenemos así, ¿no? Ah, no, ahí sale, pero no sale a Colombia. Así es, bueno, entonces... Bueno, bueno, así es, entonces no pone la... Pero lo que yo quiero es que se laven bien la idea. Vean, vean cómo lo lleva aquí, dice arriba. Esta es la sexta generación, o sea, el último que hay ahorita, ¿no? Es la que le puse aquí, vean. Esta, la moderna, ¿no? Dice, ¿cómo evita el error? Manejando las amenazas. Le dicen que cada 15 horas le da por desmayar. Ah, entonces es una amenaza. Manejo esa amenaza, trato de que él no llegue a las 15 horas, a las 12 lo mando a dormir, ya estoy, ya evité ese error. Ah, no, pero como jefe de tripulante, sabías que el hombre a las 15 horas se desmayaba y lo mandaste a volar. No evité el error. A eso se refiere la sexta generación de CRM, que es la que estamos actual, en la vida actual. Y si él maneja el error, o sea, ya está el error, está hecho, está impuesto el error. ¿Qué hace la sexta generación? Manejo del estado indeseable de la aeronave. La aeronave viva, yo sé que está pegando el error de la pesada.